El cine de terror asiático ha sido de los más constantes en cuanto a calidad desde hace más de 20 años. La ola del J-horror que abarcó de finales de los noventas hasta mediados de los 2000 vino a sorprender al mundo con cintas que se han convertido en clásicos como Ringu, Juwon y Audition y que hasta la fecha siguen siendo referentes del género. Pero no solo es el cine japonés el que nos ha deslumbrado con sus historias espeluznantes, sino que también otros países como Tailandia, China y Corea nos han entregado grandes películas que han aterrorizado a miles de fans del género como Shudder, The Eye y Dos Hermanas. Y justamente de esto va la reseña del día de hoy, en una cinta que combina elementos de la cultura japonesa y la coreana para entregarnos uno de los filmes más aterradores de este año, en donde nos introducen de lleno en un mundo donde los espíritus, los rituales y demonios traspasan los límites de lo real e irreal, poniendo en peligro a todos aquellos que se atrevan a profanar o importunar el descanso de los muertos. EXUMA La cinta se encuentra dirigida por Jang Jae-hyun y está protagonizada por Kim Goon, Choi Min-sik, a quien hemos visto en Old Boy, y también por Lee Do-hyun, Jo Hai-jin, Hong Seo-jun, entre muchos más. La tumba del diablo nos cuenta como una renombrada pareja de chamanes es contratada por una familia para investigar la causa de una enfermedad sobrenatural. Con la ayuda de un experto desenterrador, encuentran el origen de la maldición hasta una tumba familiar ubicada en terreno sagrado. Cuando optan por exhumar y reubicar los restos ancestrales, algo mucho más oscuro emerge, dándose cuenta que se metieron con la tumba equivocada. Para aquellos que han tenido la oportunidad de ver cine coreano o japonés de terror, saben exactamente el tipo de historias que suelen contar, en donde mezclan mucho del folclor y las creencias de estos países, en donde la muerte no es el final, sino otro plano al que las almas van. Filmes como Noroe y La Maldición nos muestran un poco sobre la cultura que tienen acerca de las maldiciones y lo que hacen para protegerse de estos espíritus. El extraño de 2016 también es un claro ejemplo de los rituales que emplean para alejar y protegerse de demonios, fantasmas o entidades peligrosas que puedan poner en peligro a alguien. Exuma justamente utiliza estos rituales como excusa para sumergirnos en una historia macabra sobre maldiciones, dividida en distintos capítulos que nos irán adentrando en el chamanismo, las tradiciones y la mitología de estos, al igual que nos irán explicando cómo funciona y las reglas de este universo, en donde los rigen los elementos como el agua, el fuego, la tierra, el metal y la madera. La cinematografía es uno de los grandes puntos a destacar de esta película, pues gracias al juego de sombras que emplean, acompañado de luces en distintas tonalidades como rojas, azules o naranjas, hacen que las siluetas y figuras que vemos en pantalla se conviertan en algo aterrador y espectral. De igual forma utilizan los reflejos de manera ingeniosa para mostrarnos puntos de vista diferentes e imágenes espeluznantes que telarán la piel. Sinceramente, todo el apartado visual aunado a unos efectos de sonido perfectos, crean una atmósfera terrorífica y estremecedora alrededor de la familia y estos chamanes que hacen todo lo posible por ayudarlos. La secuencia en donde realizan el ritual del bosque es brutal, pues la edición rápida, con cortes abruptos y el sonido de los tambores y los cánticos y gritos hacen que en todo momento se sienta como que algo está mal y que no deberían estar realizando ese acto en ese lugar. Y como dato curioso, los actores que interpretan a los chamanes estudiaron cómo se hacían rituales reales para tratar de darle un mayor realismo al filme. Y justamente eso es lo que plasmaron en pantalla, un ritual real. Las interpretaciones son buenas por parte de todo el elenco pero sí hay que destacar a Kim Goon y Choi Min-sik. La primera nos entrega a una chamana imponente, fría, ambiciosa y siempre en control, incluso cuando se encuentra ante una amenaza sobrenatural. Es una mujer valiente y que está segura de sus habilidades, a tal grado de ponerse en riesgo para poder ayudar a que los demás consigan el objetivo final. Por su parte, Choi Min-sik es la voz de la experiencia y prudencia del grupo, ya que es un mentor y el más adulto del equipo. Él es el primero que pone en contexto lo peligroso que es este trabajo y también el encargado de descifrar el significado de las tumbas y el por qué están enterradas de cierta forma. Sus conocimientos y pericia es lo que hace que el grupo de chamanes pueda ir avanzando y controlando esta terrible amenaza. Pero lo que para mí hace que esta cinta valga la pena es el ritmo que maneja y la forma que nos muestran el fenómeno paranormal al que se enfrentan los chamanes, que es un espíritu que busca venganza y que desea acabar con su propia sangre, pero conforme avanza la película nos damos cuenta que hay algo más siniestro detrás de todo. El último tercio del filme nos presenta una entidad macabra que lo cambia todo y le da un giro total a la historia. Este tipo de demonio que nos muestran en la cinta es algo brutal y monstruoso cuya maldad e imponencia deja paralizados a nuestros protagonistas. Las imágenes que veremos en este tercer acto son choqueantes y espeluznantes y revolucionan la intensidad del filme para meternos de lleno a un horror demoniaco donde no hay forma de escapar de este ser antiguo. Exuma es un claro ejemplo de cómo el terror asiático se encuentra en su mejor momento y es actualmente uno de los mejores dentro del género. Similar a The Wailing, aquí experimentaremos un mundo de tradiciones y rituales para tratar de aliviar las almas de los muertos y liberar a una familia de una maldición. Cuenta con interpretaciones magníficas, una banda sonora genial que amplifica todo lo que vemos en pantalla, unos efectos visuales y un maquillaje excelso dotando de realismo a las figuras y espectros que veremos en el filme. Pero sobre todo, es una cinta que se toma su tiempo y desarrolla a fuego lento una historia espeluznante acerca de cómo muchas veces es mejor no meternos en sitios sagrados o tratar de remover cosas que no entendemos por completo. Y sinceramente, es una película que estoy seguro a más de uno les hará pasar un mal rato. Y es por esa razón que para mí, Exuma, la tumba del diablo, se llevará la calificación de 3.5 de 5 estrellas. Y es una excelente opción para ver esta semana. Pero dime, palomita cinefila, ¿ya viste Exuma? ¿Qué te pareció esta cinta? Déjame en comentarios si cumplió o no con tus expectativas y si consideras esta puede ser la mejor película de terror del año. Sinceramente, creo que esta es una de las mejores cintas de terror asiático que he visto en los últimos años. No logra alcanzar lo que hizo The Wailing, pero es una grandiosa propuesta que la verdad, sí me sacó unos cuantos sustitos. Los espectros que vemos y la atmósfera macabra llena de tensión que construyen es magnífica y si tienen la oportunidad de verla en una pantalla grande, aprovechen. Porque la experiencia es todavía más aterradora y la secuencia del ritual es brutal. Como siempre, te agradezco que sigas viendo del contenido que hago con muchas ganas, corazón. Prometo subir más reseñas y recomendaciones pronto, en serio lo prometo. Te mando un fuerte abrazo y espero verte en el siguiente video.